Las píldoras no les quitarán sus problemas, solo les crearán más. Vas y no te importa que me dejes hecho mierda, te vas mientras me dejas un embrollo en la cabeza, y esta noche la voy a pasar muy mal porque tú no estarás, aunque quizá con alguien más tú te acurrucarás. Y que no haga más preguntas pues estás llena de dudas, y que no es culpa tuya que algo aquí ya no funciona, que ya no estoy en tus planes más y que en serio tienes que marchar, y que debería optar igual empezando por dejarte ya. Y que poco te importa que yo muera desangrado, me has dejado en el exilio, vapuleado, olvidado. Solo fui un tonto juego, uno de tus tantos premios, una presa más que me matas entre tu alma. Así no te importa que me dejes hecho mierda, te vas mientras me dejas un embrollo en la cabeza, y esta noche la voy a pasar muy mal porque tú no estarás, aunque quizá con alguien más tú te acurrucarás. Y que poco te importa que yo muera desangrado, me has dejado en el exilio, vapuleado, olvidado. Solo fui un tonto juego, uno de tus tantos premios, una presa más que me matas entre tu almohada. 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 Entre tu almohada.